...que para evitar esta lotería, desde hace muchos años, la industria melonera y sandiera trabaja en desarrollar marcas, marcas de melones y sandías, no cualquiera, con su marca, con características concretas, de manera que por su aspecto físico sí que puedas tener pistas. Por ejemplo, tenemos el melón de la marca Ready to Eat, listo para comer. Es una variedad del cantalupo, el de toda la vida, pero es una variedad que sale de unas semillas concretas, ahí lo estamos viendo, que han ido mejorando las semillas con dos características. El anillo se llama microcracking, esa ruletilla que veis, que está junto al pedúnculo, esa especie de círculo que está de alrededor, y el color crema del melón. Cuando el melón vira, cambia de color de verde a crema y tiene ese anillo que veis que sobresale, está en su punto, y eso lo hacen los de esta marca. Madre mía, hay que tomar notas, ¿eh? Bueno, pero ya sabes, si coger apuntes, sí. Y lleva el anillo, madre mía. Otra curiosidad, para la gente a la que le da pereza comprar esos melones o sandías enormes, y se tiras un mes comiendo sandía, que, bueno, pues para acabártelo, antes han surgido Kaisi y Miki. ¿Quién son? Son dos personas que vienen y se la acaban por ti. Fijaos el tamaño. Parecen nombres de mascota, Kaisi y Miki, pero son melones más pequeñitos, casi de bolsillo, de medio kilo a un kilo, mucho más fácil de guardar en la nevera, ¿vale? Eso también. Te caben, te lo comes antes. Pero escúchame que estos melones son muy cookies. ¿Eh? Pero están igual de buenos. Que en vez de comerteros, son ganas de adoptarlos. Total. Yo tengo una pregunta, pero ahora que estoy hablando, quiero preguntarle. En el súper también venden, bueno, en la frutería, estas porciones que están como cortadas en bandejas de plástico, por cierto, aprovecho para decir fatal, porque hay muchísimo plástico para dos trocitos de melón. Los que no somos de familia numerosa y comemos poquitas cantidades, ¿es recomendable comprarlas así? A ver si se puede, pero ojo, cuidado, porque al cortar la sandía o el melón, le estamos quitando su cáscara, que es su protección natural, claro. Entonces, la dejamos expuesta a los bichos. Si lo dejamos a temperatura ambiente, mal. Eso puede ser un riesgo porque es un caldo de cultivo estupendo para los bichos. Así que la fruta cortada, siempre tapada y dentro de la nevera, bien tapadita en un tap. Es muy buena idea cortarla y taparla para tener la mano, que no te dé pereza cortarla, pero siempre tapada. Lo veis, lo veis lo complejo.